Bañé con una voz, bañé con el ramo florido A la razón de mi ser, mira que se me ha perdido En las patillas de un río, a la sombra de un laurel Estaba la vida mía, comiendo las aguas por él A la octubre hasta lauvitamos los av изменidos En las patillas de un río, canto de un río A la razón de mi ser, mira que se me ha perdido También verse la aff presence, mira que se me ven ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!